Las plataformas ciudadanas comenzarán a socializar por qué Evo Morales debe repostularse para contrarrestar las movilizaciones de estos grupos. En emergencia ante las plataformas ciudadanas, el movimiento al socialismo decidió contrarrestar las protestas de plataformas ciudadanas que exigen respeto a los resultados del referendo del 2016, con una intensa campaña de socialización de por qué Evo Morales debe repostularse a la presidencia nuevamente. En su ampliado del fin de semana, calificaron de mentirosos los argumentos de las plataformas. Están con intenciones de fragmentar Bolivia, están con intenciones de dividir Bolivia, están con intenciones de politizar Bolivia, están con intenciones nuevamente de llevarlo al fracaso al pueblo boliviano. Por lo tanto, los movimientos sociales estamos en estado de emergencia para cuidarnos y para defendernos de ese tipo de manos negras que pueda venir para perjudicar al pueblo boliviano. Autoridades de oposición condenaron que el MAS siga empeñado en desconocer los resultados del 21 de febrero y aseguraron que esto debe fortalecer la lucha de las plataformas ciudadanas. Muestra una desesperación del movimiento al socialismo y además desnuda que ellos no quieren aceptar que el pueblo boliviano ya está cansado de una gestión de gobierno que está lleno de actos de corrupción y también hechos bochornosos de estos últimos días. En su ampliado del fin de semana, el MAS proclamó como sus candidatos para las próximas elecciones, al binomio Evo Álvaro.